hola y bienvenidos a todos aquí a llena tus bolsillos en un nuevo vídeo estamos en un nuevo pago que hemos recibido de la plataforma life points y no ha sido nada más y nada menos que 90 euros que han pagado a través de paypal por completar encuestas una plataforma que yo os recomiendo muchísimo una página donde tenemos encuestas todos los días o prácticamente todos los días y para ver que realmente paga aquí tenéis la prueba en total han sido 90 euros y me han descontado nada del pago y como podéis estar viendo a nombre de perks europa es una plataforma que aquí os la enseño de primeras como veis encuestas rápidas 12 puntos que bueno esto luego los puntos o los light points se traducen en dinero que luego se pueden canjear por dinero aquí podemos por ejemplo responder esto y automáticamente nos han asignado un punto pues que es el light points como he dicho es una página de encuestas donde ahora mismo no tengo ninguna está está empezado y podría terminar más otra cosa buena que tiene y desde el panel de principal o bien desde inicio podemos ver las encuestas que tenemos disponibles que tenemos en curso y la verdad que como estáis viendo 65 light points con esta encuesta de 12 minutos suelen ser 65 90 110 120 incluso más de 200 300 o incluso 400 puntos por una sola encuesta y como ya estáis viendo ahora mismo ya tengo otras 2.800 con lo cual ya podría hacer un pago de 20 de 20 bueno casi estoy cerca de un pago de 20 euros de paypal y las recompensas aquí las voy a enseñar en el panel de recompensas podemos gastar nuestros light points de hecho disculpar si tenemos para 20 euros como posible podéis estar viendo con dos de 10 euros nos ganaríamos de 2.400 puntos y que estaría 2.400 puntos con el mínimo son 5 euros en paypal 600 light points 33.600 pero que más tenemos pues tenemos regalos vales de regalo electrónicos para comprar en amazon media mark itunes cheques en papel también para tiendas del corte inglés e ikea y aparte tenemos donaciones en este caso para poder realizar el pago tendremos que tener el mismo paypal en cuenta de paypal desde el correo que tenemos en paypal con el correo que tenemos en la iphone si no tenemos el mismo podemos en paypal asignar una un correo secundario que podremos utilizar para cobrar de esta plataforma y como estáis viendo es una página que la verdad que desde que se creó o se fusionó con dos plataformas que teníamos anteriormente como global test market y my survey se fusionaron y crearon esta plataforma única donde tenemos muchísimas oportunidades de hacer dinero y como estáis viendo 90 euros recibidos en la iphone se puede si se puede también hay tener en cuenta que teniendo un buen perfil se consigue más oportunidades de completar encuestas aquí en ayuda en recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas encontraréis la información que necesitáis así que espero que os haya ayudado y servido este vídeo para conocer la iphone que sigue pagando y que se puede hacer bastante dinero con encuestas cualquier duda o sugerencia bajo los comentarios y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós